Que allá está la Capitana, que venimos a buscar. Que allá está la Capitana, que venimos a buscar. Que allá está la Capitana, que venimos a buscar. Que allá está el pueblo esperando, que venimos a cantar. Sacrisa y bonavillos, abristas, sueltas a abrir. Que la Virgen del Rosario del templo quiere salir. Que la Virgen del Rosario del templo quiere salir. Que allá está la Capitana, que venimos a buscar. Que allá está la Capitana, que venimos a buscar. Que allá está la Capitana, que venimos a buscar. Recibida es la Alegría, que venimos a buscar. Recibida es la Alegría. Recibida es la Capitana. Recibida es la Capitana, que venimos a buscar. 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 ¿Dónde curarán tus males? A los niños de la escuela que sus cánticos te invocan Daré tu gracia divina, dispendernos a Dios hermosa Daré tu gracia divina, dispendernos a Dios hermosa La otra, ¿no? La otra, ¿no? A mí me he salido al encuentro en buscar del hijo amado Y aquí te tengo el coche Glorios hoy, Jesús, llorado Y aquí te tengo sedante Glorios hoy, Jesús, llorado Los buenos días le damos al señor jurar y alcalde A todos los de este pueblo y demás autoridades A todos los de este pueblo y demás autoridades Que tan el manto amarilla, pero con compasión Que ya os lo premiará Con un rico palardón Que ya os lo premiará Con un rico palardón El de este pueblo y demás autoridades El de este pueblo puede buscar Para quitar el palo y el palo ahora Tenga Tenga 50 50 80 80 40 80 40 80 70 40 40 41 40 41 40 No cuja a nadie en sus pasas. Este rato se lo quita el nombre de piedad. Venga, entraste a la traja y ahora te distende blanco. Dale tu mucha salud. ¿A quién te ha quitado el manto? Dale tu mucha salud. ¿A quién te ha quitado el manto? 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 Vale, gracias. Gracias.